No, voy a jugar con el Chris Inside the Backrooms, güey Y creo que ya va siendo ahora, güey Mucha charla, pa Mucha charla, la verga Ese juego... Ese juego no me tiene muy contento, güey Ok Me da... Me da... Cuando lo jugué me dio taquicardia, güey Bueno, no... Bueno, chavalos Después de un rato haciéndome pendejo para evadir Cállate, cállate el hocico, cállate el hocico Listo Después de estar una hora evadiendo la responsabilidad que tenía Tengo que jugar Inside the Backrooms La verdad, no... No... La última vez que lo jugué no me dejó un buen sabor de boca, güey No por el hecho de que estuviera mal el juego Sino que es tan bueno Que... Me espantó mucho, güey Entonces... Puta madre, güey Vamos a darle, vamos a darle, güey Ya nomás... Estamos esperando ya nomás el Chris, güey Estamos esperando nomás el Chris Hoy, 31 de septiembre Pues que... Sabían que antes a mí cuando me espantaba Me agarraban aquí en la cabeza y me decían Ven tu hijo, sube, no te vayas Y ahí voy Y yo ahí Ahí voy Así me hacía mi mamá, güey No sé de qué servía, güey Pero me presionaba la chompa así En un exército... No, no mames Pero sí me hacía mi mamá antes de... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno... A ver, chavalos Incide de backrooms Ya, ya Listo, listo, listo Ahora sí, a dejar de medir responsabilidades y... Pero apaga las luces, ¿va? No, porque no me van a ver bien Vamos a quitar la música Ahora sí, amigues Amigos Puta madre, güey Crear partida Ya vamos en las darkrooms, ¿no? Ah, le bajé el sonido Le bajé el sonido Permítanme Con razón no se escucha nada, güey ¡No, pa! No quiero jugar, güey Bueno Es que siento nervios aquí, güey No, de verdad, no No es mamada No es mamada Sámate el pecho, güey Me voy a jalar el pecho Así como... Como cuando te jalan la espalda Y tú no le dices No mames ¿Sabes cómo se mueve, güey? Como si estuviéramos jugando... ¿Cómo se llama el juego este, güey? Fasmafobia Mira, mira Cuando me agacho, mira cómo se ve ¡Bueno! Vamos a empezar, güey Mira, ¿qué es esto, güey? Agua Cuida tu resistencia Puede salvarte de la muerte Así que será mejor que la manejes correctamente Sí, eso nos pasó a la otra vez, güey Porque camina como enojada, güey Como así Ando buscando un cabrón ¿Aquí venimos? ¡Ay, qué es! ¡Ay! No mames ¿De dónde? No, no ¿De su madre? Ya me fui al elevador ¿Pero qué pasó? No, es que se puso Se empezó a poner rojo todo, güey Yo no vi nada Se puede ver el inventario O algo así, güey Se supone que agarré cosas ¡Ponla ahí! Ok Inventario todo... Uy Lo que me da un chingo de nervios Es el ruido de las luces, güey ¿Pero estás enojado o no? Mira, una puerta, güey ¿Cómo corres, güey? Es que mira No veo nada Y todavía menos Menos viendo Con este monitor, güey Se ve todo oscuro, güey Pausa ¿Qué onda, banda? Este es mi monitor Como pueden ver Está todo horrible Y ya no jala para nada Y pues aparte El brillo que tiene Es horrible Y pues ya ¿Ves algo aquí, güey? Uy, un ruido Ustedes sirven bien ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué se puso rojo? ¿Qué es eso? Es una... Ah, es un caballo Es un caballo, güey ¿Pero está viendo a la R? Oye, güey, ¿no la agarro, pa? O sea, ya vi que es un caballo, güey Ah, míralo Ya quedó Mira ¿Qué es esto, güey? Ah, ya la vi ¿Viste la silueta? Yo te cubro de atrás Y tú me cubres de acá ¿Enterado? No mames Es que me da culo De que vayamos así Y volteemos Y justo tengamos algo Atrás de nosotros, ¿sabes? Mira, aquí hay una entrada, güey Ay, puto, pinche madre ¿Qué es eso? ¿Esto? Ay, radiación, güey No mames Dame chance, güey Dame chance, dame chance ¿Por qué? Ay, voy a morir Protección De otra manera La radiación Va a matar a la persona, güey ¿Qué es eso, perro? No mames Me torció Perro Encuentra la puerta luminosa Y revive Ah Yo me regresé A lo del puto casillero, güey No mames Donde estábamos De la luz, güey Me fui corriendo hasta allá Ah, se puede traducir Hay una puerta cerrada Que solo se vería Si la radiación de la habitación Estara a un nivel bajo Para lograr esto Sería que es un instituto Que la sede Elimen la radiación De la antepoja No mames Aquí lo traigo, güey Lo estoy oyendo No mames Aquí está, cha ¿Qué hago? Aprovecho para hacer algo ¿Qué, güey? Es que escucho un chingo De humo ¿De humo? Estas son las donde... Sí, sí, sí Creo que voy Para el caballo, güey Para el caballo blanco Napoleón A ver, Napoleón Vi un... Vi algo pasado ¡Cada! Ay, cabrón Mira, vente, güey Fue lo malí, güey ¡Uy! Mira, güey Robert Nilo, güey ¡Selene Delgado, güey! ¡No mamar, güey! Ah, mira Chequenle ¡Selene Delgado López! Extravió Nota Ocero los cadáveres Juntos esconden un código secreto Solo presta atención a la sangre ¡Ok! ¿Se abrió un casillero? ¿Se abrió? Ay, güey Escuchó el madrazo Y hay dos ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? Se está poniendo rojo, güey No mamar, no mamar, no mamar, no mamar Hay unos ojos rojos, mamón Güey, ayúdame, güey No seas mierda, güey Me caga ver puntos a lo lejos, güey Míralo ¡No mamar, no mamar, no mamar! ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, güey, güey, güey! ¡No mamar, no mamar, no mamar! ¡No me lo estás siguiendo, güey! ¡Ah! ¡Ay, no, ya, güey! ¡Sale un puto Juntos que era esa madre, güey! ¡Pinche la Ayla, güey! Ya estaba dormida Ya la levanté ¡No mamas! ¿Qué pasó? Soy yo ¿Eres tú? Mi ángel espiritual era ¡No mamen, no paniquear, güey! ¡Qué pedo! Búscala, búscala Búscala la puerta Sí, güey Te ando echando aguas de mientras ¿Qué está? ¡Ah, tiene una nota! Se oye un ruido, eh Si encuentras algunos cuadros Míralos más de cerca Juntas se esconden un código secreto ¡Otra vez! ¡Mira una puerta! ¿Esto qué, güey? ¡Una oreja, güey! La hora es 11.15, güey ¿Para qué quiero saber eso? ¡El reloj, güey! Tenemos que poner amanecidas en el reloj A las 11.15, güey ¡Qué miedo! Neta, perro Oigo la mamada esta, güey Está pasando enfrente de mí La chingadera negra esta, güey No mamen, viene por mí, güey ¡Tres! ¡Este! ¡No! 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 No será en el casillero, güey Que el código es... Los cadáveres, güey O sea, los que tienen sangre, güey Que sea como la contraseña O sea, como si hubieras el... Porque era un tablero de 9, ¿no? De cadáveres, ¿no? Y la madre esa para desbloquear tenía... Para picarle 9 mamadas, ¿no? ¿Habéis un casillero? ¡Ah! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Qué mala suerte, güey! Justo, güey Justo voy a abrir... Justo voy abriendo la puerta Bueno Voy entrando, güey No mames Ah, mira, si hay mapa, güey Cuarto de cuerpos, güey ¡Oh, lo mejor, güey! Elevador Véngase, hermano A ver, para salir de aquí, güey Estamos en el cuarto de cuerpos Entonces tenemos que ir para acá, güey Porque entramos por aquí ¡Qué! Míralo y aléjate, míralo y aléjate, míralo y aléjate, güey ¿Dónde me alejo? Si llame más para atrás ¿Dónde está el casillero? ¿Dónde está el casillero? ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Viene el perro, viene el perro, viene el perro, viene el perro! No más, mano Sí me peleé, sí me peleé, sí me peleé, sí me peleé No mames Me dejas aquí con el perro No mames Sácale la vuelta ¡Oh, no mames! Eh, güey, no tengo dónde esconderme Ya mamamos Bueno, chavalos Aquí se va a terminar el video Porque si no, se va a hacer más largo Y planeo hacer una segunda parte Así que El que guste verla En el siguiente video Cuídense mucho Que estén bien Adiós ¡Suscríbete!